Son alumnas del Centro Escolar Presbítero Norberto Cruz de San Francisco Gotera que llegaron al Centro Turístico de Montaña San Lucas del Valle en el municipio de Hualococchi. Entre ellas se encontraba la reina del Festival del Maíz de la Cabecera Departamental quien elocuentemente se dirigió a nuestras cámaras y televidentes. Hola, mi nombre es Guadalupe Iglesias y soy la reina del primer Festival del Maíz de San Francisco Gotera. Aunque fue la única que se dispuso a hablar frente a nuestras cámaras, envió saludos a sus compañeras de grado. Y este día nos encontramos en San Lucas del Valle haciendo la despedida con mis compañeras del 9º grado sección A del Centro Escolar Presbítero Norberto Cruz a quien les quiero mandar un gran saludo. Las chicas disfrutaron de un buen chapuzón en las piscinas del Centro Turístico San Lucas del Valle, lugar propio para vacacionar en verano. Viajando por varios centros turísticos nos encontramos con estudiantes del Centro Escolar Presbítero Norberto Cruz de San Francisco Gotera donde las estudiantes estaban disfrutando de un delicioso paseo en el Centro Turístico de Montaña San Lucas del Valle en Hualococti. Ellas están disfrutando a lo grande.